Bienvenido. Bueno, contemos en qué momento estábamos entonces en la aduana respecto a esta actualización tecnológica que se está haciendo. Bien, como usted decía, el otro día informamos el avance del proceso de instalación de los tres escáneres que se adjudicaron por una licitación pública que lleva a un proceso que va a culminar en mayo del año que viene con el funcionamiento pleno de los tres equipos. Estos tres equipos, ¿qué implican? ¿Cuál va a ser el salto que va a dar el país en materia de control? El salto es que podemos procesar hasta un 75-80% de los contenedores que se mueven en el puerto Montevideo. La tecnología es de última generación. No solo se adquiere los equipos, sino que se adquiere un sistema de software de interpretación de imágenes que va a facilitar la toma de decisiones para la inspección de algún contenedor que muestre sus sospechas. Se va a construir un centro de verificación y centro de análisis de imágenes. O sea que es mucho más que los tres equipos. Quizás sería bueno explicar un poco cómo es el procedimiento que se realiza en la aduana justamente para, por ejemplo, ver hasta ahora, yo decía el 10%, no sé si es esa cifra correcta que se podía controlar el 10%. He leído algo en algunos lugares que puede llegar a ser menos todavía del 10%. Digamos, ¿en qué momento se controla un contenedor? ¿Cómo es el protocolo de trabajo en relación a eso? Bueno, nosotros tenemos distintas operaciones aduaneras. El 80% de la mercadería que se mueve en el puerto Montevideo son tránsitos de otros países o de otros lugares. Y el 20% corresponde a importaciones y exportaciones. Nuestra prioridad es las exportaciones uruguayas para controlar que no puedan salir contaminadas y creo que vamos bastante bien. Lo que nos va a permitir no solo la adquisición de los equipos sino los cambios en los procedimientos que hemos determinado es abarcar las otras operaciones de tránsito, reembarco y transbordo. ¿Cuánto tiempo hace que esta situación se da, este control tan limitado de los contenedores? Bueno, yo arrancaría para atrás. Hasta que yo asumiera era nulo y nadie preguntaba. No había ningún tipo de... Nadie preguntaba si el escáner funcionaba, para qué se utilizaba. No había ningún tipo de control al movimiento de los tránsitos y de las exportaciones. Entiendo que se usaba el escáner para las importaciones. Exactamente. Para control tributario de mercadería no declarado. ¿Para las exportaciones tampoco? No. Las exportaciones tenían Canal Verde en un 99,9%. ¿Y cuando dice nadie se refiere a los funcionarios? ¿Se refiere a quiénes en concreto? A la opinión pública. A la opinión pública. A muchos periodistas que a veces están más atentos de si el escáner funciona o no. Lo que pasa es que hubo un par de hechos que determinaron que la opinión pública pusiera el foco en esto, que fueron los cargamentos que llegaron a Europa habiendo pasado por el puerto de Montevideo, ¿no? Grandes. Y ahí emergió el tema de que se controlaba lo que se importaba y no lo que se exportaba. Pero eso fue en el 2019. ¿Y fue el año que usted asumió? Sobre fines. Yo asumí sobre fines del 2019. Pero bueno, hay una coincidencia en el tiempo, digamos, en ese momento para, justamente como dice Leo, poner el foco en un tema que de repente sí pasaba por abajo del radar para seguir utilizando la misma palabra. Lo que yo puedo asumir es un cambio de estrategia y de prioridades, ¿no? O sea, la prioridad, sí, de mi gestión fue el combate en el contrarre. Con todas las limitantes que se pueden tener en cuanto a equipamiento y en cuanto a la concepción que tenían los operadores de que por ser un hub logístico no podía haber controles, cualquier control demoraba. Y yo creo que a través de estos años hemos logrado concientizar a todos los operadores de que no es un tema ni de la aduana ni del director de aduana. Es un tema de todos. Pero, ¿qué es lo que quiere decir con justamente esa tensión que se ha puesto ahora sobre los escáneres? Porque entiendo, no llego a interpretarla, pero entiendo que hay cierta suspicacia sobre cuando usted asume empiezan a ponerse un foco sobre el tema escáneres que antes no existía. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Y quiero decir que las prioridades que ha marcado esta administración han permitido destacar la importancia de los controles no intrusivos. Ese es mi espíritu. Antes no se determinaba esa necesidad ni ese importancia. Un dato de contexto, ya que estamos hablando del 2019 que es el año que usted asume. Usted es un funcionario de carrera en aduanas. Antes, en realidad, generalmente, el director de aduanas era un cargo político. En cierta forma lo sigue siendo, pero usted llega como funcionario de carrera allí dentro, lo nombra el Frente Amplio, en el 2019 lo mantiene y lo oficializa, porque creo que había quedado de manera interina, lo oficializa el gobierno cuando asume. Me especializaron en el gobierno y acá me renovaron. Y le renovaron, ahí está. Sobre ese tema ha estado sobre la mesa la posibilidad de que Uruguay se sume, Uruguay no, el puerto Montevideo, el programa de Naciones Unidas que tiene un programa específico para ayudar a los puertos a compartir el narcotráfico. ¿Eso está sobre la mesa? En un momento se anunció que era una posibilidad concreta. No, eso está firmado. Está firmado. Y se está aplicando. Después de muchos años, Uruguay logró participar en lo que se llama el programa de control de contenedores de Naciones Unidas y la OMA. Estamos participando. Estamos participando. Hemos sido felicitados por el entusiasmo y por el desarrollo que ha tenido en Uruguay. Y los fondos de dónde vienen, porque ese era un problema que había para... Ese programa se financia con donantes. Exactamente. Uruguay no conseguía donantes, esta administración la consiguió. ¿Y quiénes son los donantes? Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá nos están financiando eso entonces. Sí, financian el programa. La participación de Uruguay tiene que tener donantes. En otros países, por ejemplo, en el puerto de Santos, en algunos puertos que se sumaron, hubo un incremento muy grande una vez que el puerto se sumó en la detección de cargamentos, sobre todo por la metodología que se sigue, la inteligencia que se aplica. ¿Se está anotando en Montevideo? Sin duda, el programa, además de incluir capacitación, transmisión de conocimiento, transmisión de experiencias, teje una red de contactos, porque esto no es solo con escáneres, se trabaja con inteligencia, con datos y con intercambio de información. Y esos programas, ese en materia marítima y el colibrí en materia aérea, después de mucho tiempo la aduana uruguaya fue base que es grande. ¿En base a qué información se determina que un contenedor es sospechoso? No sé cuál es la terminología que utiliza. Aparece enmarcado, riesgoso, ahí está. Bueno, desnudarme acá no puedo porque los rivales me están escuchando. Definido el riesgo narcotráfico, hay un montón de variables que pueden impactar eso, desde dónde viene, hacia dónde va, quién es el operador, qué puertos toca, todo ese tipo de información, qué mercadería es. Todo ese tipo de datos se procesan en la división análisis de riesgo de la aduana y se determinan posibles determinaciones de controles no intrusivos, como el escaneo, apertura de contenedores. Y además hay una red de intercambio de información y alertas internacionales que nos llegan de otras aduanas dentro de los programas para decir, de acuerdo a algún estudio que hizo alguna administración, nos alertan que tal contenedor puede tener. Y paréntesis, el narcotráfico es un riesgo muy importante, pero no es el único, ¿no? ¿Tráfico de animales, de armas? Sí, no hemos detectado en Uruguay tráfico de animales, tráfico de armas, sí hemos hecho varios operativos que hemos incautado distintas armas, cargadores, balas. ¿Cuántos contenedores, para entender bien el mecanismo de trabajo, ¿cuántos contenedores salen por día del Uruguay? Bueno, son un millón al año, dividido... Tres y cinco. Y depende de la cantidad de días del mes y todo eso. Estaba pensando, por la posibilidad de esto que usted manejaba, sobre la apertura de los contenedores para chequear, bueno, que ahí adentro no haya cosas que esperamos que no haya. El comercio de hoy es imposible abrir... Lo ideal sería abrir todos los contenedores que pasan, pasar los perros, mandar funcionarios, que es lo que hacemos, pero eso es implatigable en Uruguay y en el mundo, ¿no? O sea que tenemos que controlar con inteligencia y no controlar por controlar. Abrir todo, escanear todo... Claro, no sirve. Es para salvar la responsabilidad, pero claro, el comercio se nos va a parar. Ahí parte de los riesgos están identificados en la ruta que viene desde Paraguay. Allí ha habido parte de los problemas. Ahora se ha avanzado en el intercambio de información, se firmó un acuerdo. Paraguay también está en proceso de incorporación de escáneres y a partir de eso se ha podido firmar un acuerdo por el cual ustedes pueden ver qué es lo que ellos escanean y por lo tanto hacer, no un doble escaneo, pero sí un doble control respecto a la información que arroja el análisis paraguayo. ¿Qué importancia le da a esa...? Sin duda, Paraguay apuntó al escaneo de la mayoría de su carga y la mayoría, el 95% de las exportaciones de Paraguay salen por el puerto de Montevideo y Marítimo. Entonces, el contar primero con un análisis, con la imagen que ya tiene la administración de aduana de Paraguay, porque a todos se nos puede pasar, es un elemento más para determinar o no medidas de control. Paraguay entonces ahora está escaneando qué porcentaje... Casi el 100%. Casi el 100%. Y, digamos, el escaneo no puede estar mal hecho, digamos. O sea, el escaneo se hace de una única forma o... Digo, pensando de qué manera se empiezan a reducir los riesgos conforme al avance de la tecnología. No, no. El escaneo se realiza bien. Lo que da el escaneo es una imagen. Y hay que interpretarla. No dice cocaína, o están los ladrillos organizados de una forma tal que usted mira. Está claro. Entonces, hay elementos que pueden, para un funcionario, no llamar la atención. Y para la administración de aduana de Paraguay, con otros complementos, y esa misma imagen pueden determinar otras medidas de control. Bueno, ha pasado ya, desde que se empezó a instalar esto, que algún cargamento que no había sido tomado en cuenta por Paraguay, a ustedes les llamó la atención y se aumentaron los controles. Ayer abrimos dos. Pero no... Hay uno que no fue efectivo y hoy vamos a abrir otro. Ojalá tengamos resultados para... Me hubiera encantado... Traer la noticia. Que hubiera sido acertado el de ayer, así venía hoy y daba alguna noticia. En ese caso, lo que pasó fue eso. En Paraguay no llamó la atención y aquí sí les parece que hay elementos como para abrirlo. Sí, con el análisis nuestro y algunas alertas que recibimos, decidimos pedir las imágenes y aperturar el contenedor. Hay uno de los radares que es móvil, de los radares, de los escáneres, perdón, que es móvil, ¿qué es lo que van a hacer concretamente con ese? ¿A dónde lo van a mover, justamente? La idea es tener tres puntos que cubran todo el territorio. Porque no lo puedo poner en cualquier lado. Tres puntos dentro del territorio del interior para escanear, de acuerdo a nuestras decisiones de control, toda la carga que pueda ingresar por el litoral, por el este, o por movimientos en Nueva Palmira, que tiene muy importante el movimiento de granos que se da en el puerto de Nueva Palmira. ¿Y esa decisión de qué va a depender? ¿También de alertas o va a ir este... Esa decisión va a depender de los análisis que practiquemos. Hoy entendemos que es importante arrancar los riesgos tan concentrados en el puerto de Montevideo, por eso los tres van de pique al puerto de Montevideo. Y después todo esto cambia, ¿no? El rival, cuando lo tratemos de sacar de un lado, se va a mover para otro. Ahí, bueno, parte de la discusión es todo lo que quedaba de manifiesto en el inicio, todo lo que se demoró justamente para poder instrumentar esto. Hubo un episodio anterior con un escáner que también por un accidente se rompió cuando se lo estaba... Eso es más viejo que yo. Bueno, pero fue una situación que ocurrió y en la medida en que se estaban necesitando escáneres y ocurrió, es parte, digamos, es parte de la composición del cuadro de que se había logrado, se había demorado mucho en llegar a este punto, ¿no? El proceso de la adquisición del Estado y más de licitaciones de este porte es muy lento, ¿no? O sea, nosotros, la primera licitación arrancó en diciembre del 2019 y se declaró desierta en abril del 2021. O sea, todo un proceso. Y después, en junio del 2021, recién pudimos adjudicar en el mes de junio del 2023. El otro punto que se señala desde el sindicato, y creo que usted ahí, más o menos, el análisis lo comparte, por lo menos tengo entendido que hicieron el análisis en conjunto, es de la falta de funcionarios, ahora están entrando o ya ingresaron 60, pero había un diagnóstico de que había un déficit de unos 350 funcionarios, más o menos, según lo que decían los funcionarios del sindicato. Efectivamente es así, los escáneres pueden de alguna forma sustituir la falta de funcionarios. No estamos hablando de los mismos lugares porque esto es para Montevideo y faltan funcionarios en otros puestos de frontera. ¿Qué visión tiene sobre el asunto? Bueno, primero, el análisis de los 350 fue un pedido de deseo de todas las áreas y fue realizado por esta dirección y comunicado. Ahí está. Sin duda, nosotros tuvimos un periodo en el cual, entre la pandemia, las restricciones de gastos no pudimos incorporar. Hoy tenemos previsto la incorporación de estos 60 en estos días, 70 más el mes que viene y 100 más antes de febrero del 2024, que es el último ingreso posible. Bien, o sea que se va a subsanar, no todo lo que precisaban, pero bastante esa situación. Es un elemento importante, ¿no? Hoy ingresar 230 funcionarios, al final se pueden culminar con éxito los 100, que son los que estamos más apretados. Creo que es un muy buen porcentaje para la dotación actual. Nos queda muy poquitito tiempo. Quiero hacerle dos preguntas en una. Una es qué capacidad real tiene la aduana de controlar toda la cantidad de gente que está cruzando Argentina permanentemente, en la entrada sobre todo al país. Y la otra es, hace unos días estuvo el presidente de la Asociación de Distribuidores de Cigarrillos que dijo que entran al país 49 millones de cajillas de contrabando por año y que no existe ningún control sobre eso. Bueno, voy a empezar por lo de los cigarrillos. Acá, como decía mi padre, cuando no hay número cierto, el que lo dice con seguridad queda como un dato fijo. La aduana tiene récord de incautación de cigarrillos. El otro día, en el Ministerio de Economía, teníamos una reunión con fabricantes de cigarros y en ese momento se estaban incautando dos camionetas con cigarros de esas marcas adulteradas. O sea que no discrepo con ese comentario de que la aduana no controla, de que no hay controles, sino que están a disposición de todo el mundo las incautaciones de cigarrillos que ha hecho esta administración. Y el otro punto era... La gente que viene a Argentina. Me encantaría que fuera menos, pero sin duda nosotros hemos instrumentado declaraciones electrónicas en los puentes con Argentina para lo que se llama tráfico vecinal y para la franquicia de turistas. Y tenemos un control también muy importante en Colombia. Los controles se realizan, se incauta mucho en mercadería. El otro día me comentaban que quedaban impresionados a alguien que fue por trabajo y pasó por la administración de Fray Ventos la cantidad de mercadería que estaba incautada. O sea que estamos dando respuesta. Hay una... El periodista Eduardo Preve dijo que hay una denuncia de persecución laboral y acoso racial contra usted en curso en la justicia. Bueno, primero... Habla de tres denuncias. No son tres denuncias. Es una sola denuncia que se presentó en la aduana. No contra mí. Porque acá es muy fácil hablar de una persona... A mí me encantaría que publicara la denuncia. No le dijera triple denuncia contra el director de Habana. Porque tengo una familia y tengo una trayectoria. Lo que hay es una denuncia de una funcionaria. No contra este director. Contra otros funcionarios que fueron investigados y fueron sancionados. O esa misma persona se presentó en dos lugares más. En el Ministerio del Trabajo, que se le dio trámite. Y en la Comisión de Derechos Humanos. O sea que a mí me encantaría que cuando alguien se mete con la situación personal, dé toda la información y no la tergiverse. Jaime Borjiani, director nacional de las aduanas. Muchísimas gracias por este... Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte más al regreso.